Cosa que no va a suceder por obvias razones. Mientras sigas oficial fin y tomas en pie con su Marshall, no va a ser tan fácil como creen. Bueno, también todos sabemos que si yo estoy por ahí, eso no va a funcionar como ellos quieran, sino como yo quiero. ¿Comprendo? Entonces, básicamente lo que me está queriendo decir es que hay más de una oveja negra dentro del propio cuerpo. Digamos lo mejor, ovejas grises. No son ovejas negras aún. No son objetivos que eliminar, pero sí que limitar. Exacto. Interesante. Lo he estado observando, señor Victor. Sé que usted estuvo ayer con el señor Finn, Ana Smith, y con Rosalind y señor Tomas haciendo fugitivos por ahí, y ha estado en las nieves. No se podría decir, si estuve por esa zona, más tiempo del que me gustaría, la verdad. No estoy muy concienciado con la nieve. Creo que sabrá que es una zona que suelo yo frecuentar, y muy amigable. Da, ya me comentó el señor Finn, de hecho. Sabrá que los bandidos odian, porque a esas tierras a la mínima que sepan que estoy yo por ahí. ¿Da? Hmm. Veo que Finn no le ha dejado sin ningún detalle. Eh, el señor Finn hay que decir que hay veces que habla... bastante. No sé si es que me vio como un potencial compañero desde el principio, o simplemente me dijo información que se supiera abiertamente. Digamos que le sugerí yo, que cualquier potencial aliado, es mejor ya dejarle las confidencias de primeras, para que no haya malentendidos. Y es de agradecer, de hecho. Es facilitarme bastante la vida y el trabajo, a decir verdad. No sé si también lo sabrá, que, bueno, por lo visto tiene informantes por bastantes lugares. Sí, sus informantes como los míos son los mismos. Más que nada por más interés de tenerlos de aliados como de enemigos. Ah, hay veces que es mejor estar cerca de... ¿Cómo lo dicen vosotros, los americanos, los... Hmm... ¿Hay veces que es mejor tener el enemigo en tu casa antes que fuera? Puesto que así puedes ver todo tu chica, da uno de los movimientos que así haga. En efecto, le ha dado al clavo con el martillo. Aunque lo personal, yo, yo soy de tener incluso al enemigo en la propia cama. Hmm, usted es como yo. Si, si es, toca apuñalar, prefiero que sea una apuñalada rápida. En efecto, sí que el señor Finn me comentó que usted se iba a llevar muy bien conmigo. No se ha equivocado. Aunque, ¿sabe lo que me resulta curioso? Que teniendo cierta afinidad, no nos hayamos encontrado antes. Sí que es cierto que habíamos concertado una pequeña entrevista, pero por lo que, según que hacer, estuve un percance. Dejámosla ahí. No, sé muy bien que ha tenido un percance. Exactamente no, pero sé que no estaba dispuesto. Tampoco no me quejo. Sé muy bien que no le gusta a la gente impuntual. Así que cuando me avisó Finn de que estaba pasando esto, sabía que usted estaba detrás. Así que decidí adelantar un poco los acontecimientos. Ya casi pareciera que sabía dónde iba a ir, de hecho. Pues eso ya estaba esperando aquí. Escuché un ruido y subí a investigar. Ya sabes, caja desde el oficio. Caballo. Caballo pequeño. El señor Corka, ¿tiene un burrito sabanero? ¿Y qué cree que deberíamos hacer con el señor Corka? Deja que el oficial Finn se encargue de él. Si lo hago yo, no va a ser bonito. ¿Es consciente de que contra el más tarde será quizá tarde? Por eso yo tomaré las decisiones por encima de la ley esta vez. Da. La placa solo es un gran drama que solo da un gran nivel, no una justificación de acto. Le consejo que se mueva. Le consejo que se mueva. Le consejo que se mueva. ¿Qué te ha dicho? Un privé, Thomas. Bueno. Pues ya sabe lo que le he dicho, señor Bueno, creo que es hora de presentarnos adecuadamente Digamos que te puse a prueba desde el inicio Curiosa forma de poner a prueba, señor Ben Ahora tenemos un problema muy serio con Gorka Ya hablé con Rose No, ese fue el señorito Gorka y la señorita Rose juntos Crabajando como si fuese el primero de mayo Gorka está rompiendo el equilibrio, Tomás Técnicamente va a provocar muchos más problemas Lo que hicieron ayer fue un mega amenaza hacia él De Usmear donde no le llaman O provocar Pero el señor Gorka se mueve por algún lugar curioso? Por lo que se me ha entendido Más que nada la forma de tener a un curioso amigo procedente de un país En particular con ciertas ideologías no muy bien vistas hoy en día Se reacciona a Bond, ¿verdad? No juzgo a Bond por lo que ha sido Sino la forma de ser demasiado idiota En confiar en los sospechosos y darles llaves en la propiedad Luego cuando sabemos que tiene otra vivienda detrás del maldito establo de los Fischer Técnicamente esto es una tapadera ¿A qué lo están usando la tapadera? E imagino que el problema realmente es descubrir Si la tapadera llega más lejos de lo que parece Exacto Interesante Es un trabajo curioso Bueno, si le dijiste a Rosely en todo Aún así habría que ponerle ya manos encima a Gorka Bueno, le dice la psicología inversa de si quiere que está bien Mata a la gente que no tiene culpa de nada ¿Sabe cuál es el problema, señor Thomas? Y a trabajadores, dime El problema está que está engañando a la cría Diciéndole básicamente que son convictos Que hay que llevarlos a solas Y mire, creo que ahí empiezan los fuegos artificiales otra vez ¿Habéis escuchado el Tierra, no? Tienen que ser animales solo En eso no está equivocada Y por lo que prometió Son tíos hacia los jabalíes de la zona Por esa zona no hay nadie Me aseguré de ello Es que no sé cómo de grande es la vivienda Es decir, ¿verdad? Es más grande de lo que me esperaba Todo lo que ve creo que pertenece O sea, todo el recinto entero Ya... Por eso digo Es que hay... No sé Hay un montón Hay mucho Mucho donde mirar Eh... A ver Lo que voy a decir aquí No quiero Que salga Por ningún sitio Puesto que Digámoslo en que no dejaría En buen En buen punto el cuerpo Y muchísimo menos A... A la señorita Rose Anoche estuve siguiéndola En unos quehaceres Que estaba haciendo Después de... ¿Cómo decirlo? Los fuegos artificiales Ocurridos en la fiesta Después de... El trabajo Generado por el señor Gorka Dejémoslo en que La señorita Rose estaba... Demostrando Un comportamiento ciertamente Inusual Dedicando Una violencia... Una violencia desmedita Contra... Sí que es cierto que Criminales Pero a... A tal punto de que... Cómo decirlo suavemente Hizo... Hizo caldo de pollo Con el... Con los dedos de un criminal Y lo tiró a un río En vez de entregarlo Dejémoslo... Dejémoslo... Cosas normales Para una... Para una chiquilla Ya saben... Dejémoslo... El problema es que Le está llevando... A comportamientos Que posiblemente Puedan comprometer A las futuras... Movimientos del cuerpo Y en lo personal... Y en lo personal... Y en lo personal... Yo ya he dado la información... Ustedes ya sabrán que hacer con ello Mi trabajo técnicamente... Ya está hecho Si necesitan algo más... Simplemente pídanlo Yo vi algo sospechazo Y investigué Y ahora que pertenece ese cuerpo pronto... Pronto empezaremos ya a mover... Lo que es la ficha de aljetriz A favor de... De lo correcto Y no me refiero al interés comunamental... Al interés de la protección civil... Comparando... Por cierto... Voy a aprovechar... Porque el señor Gorka... Apareció... De una manera... Algo... Curiosa... Y... No pude terminar la frase que le estaba diciendo... Señor Thomas... No es preocupación por la chiquilla... Es preocupación por el cuerpo... Si la chiquilla la caga... La caga el cuerpo... Si el cuerpo... Por lo que sea... De repente... Se descubre que tiene a dos psicópatas... ¿En qué nombre le dejarían al resto? Bueno... Ahí tampoco... Se tiene que preocupar mucho... Por esa parte... Por el simple hecho de que... Tenemos a otro compañero también... De la guerra... Que no está muy bien de la cabeza... Pero sabe lo que hace... El problema es ese... Sabe lo que hace... Estos dos no saben lo que hacen... Y lo ven bien... La cosa es que la chiquilla es muy fácil... Lo siento por la palabra... Pero... Manipular en muchos sentidos... Y más si es... Por parte de Finn... Por parte mía... O por la jefa... Si se le dice que no está bien esto... No lo hará... Por eso yo... Voy a ponerme... En cuidado de ella... Hasta que deje de tener... Esa mentalidad... De obedecer a órdenes... Sin cuestionarlas... Comprendo... Digamos que es culpa del gobierno... De haberla convertido en lo que es... Bueno... Siempre... El gobierno... Suele tener culpa... De las cosas... Eso es cierto... Sí... Personalmente... No creo que puedas hacer mucho... Ya que está toda su vida... Para eso... Pues... Si todo sube... Todo baja... Algunas cosas por desgracia... No bajan... Y lo sabes tú muy bien... Ya... Pero bueno... Es mejor intentarlo... Que no hacer nada... Bueno... A ver... Por lo que ha dicho el señor Thomas... Es fácil... De manipular... Claro... Si usted... Bueno... Si alguien... De alto cargo... Le dice... Que no está bien... Y encima es una orden... La cumplirá... Pues entonces... Es tan fácil... Como... Hacer que cumpla órdenes... A nuestro favor... Bueno... A vuestro favor... En este caso... ¿No estoy en lo correcto? Sí... Pero... También... Tampoco arreglaríamos... El hecho de que no se cuestionase las cosas... En ese aspecto... Bueno... Pero ahí según... No... Creo que no me está entendiendo... Me quiero referir... A ver... Es una persona... Que te da órdenes... Sin siquiera pensarlas... Pues... Que siga órdenes... Pongo... Un pequeño... Ejemplo... Para que me entiendas... Señor Finn... Ay... Señor Thomas... Perdón... Hay veces que... Tranquilo... Imagínese... Que por algún casual... Recibiese una orden... De... No sé... No volverá según qué sonas... No asesinará a sangre fría... Órdenes como muy... Muy concretas... ¿Me entienden? Si acata órdenes... Eh... Sin siquiera pensarlo... Es tan fácil... Como aprovecharlo a nuestro favor... Porque ahora mismo... Está acatando órdenes... Eh... Pero no de la persona adecuada... Bueno... Ya lo dejé bien claro... Que... Las órdenes que tiene que acatarnos... No hablas de un simple serif... Si no hablas de los oficiales... O te la... Ya... Pues espero que le haga caso... En lo personal... El hecho de que... Esté cazando animales... Si... Ya... Si está... Si está... Si está cazando... Si está cazando... O animales... No me preocupa... Lo que me preocupaba... Era cuando estaba cazando personas... Son... Técnicamente... Casas iguales... Pero... Al menos... Al menos... Al menos los animales... No piden... No piden piedad... Es una broma... El que... El caso está... Que buen trabajo... Si... Si ha conseguido... Que el haga caso... Espero que... Realmente funcione... En lo personal... D... Dicho esto... A ver... El... El tema... El tema de estos dos bipiolos... La verdad es que está más terminado... Al menos por ahora... Al menos que quieran comentar algo... No hay nada que comentar... Técnicamente esto... Se puede tener bajo control... Y ya ha sido a partir de ahora... Ya... Por lo que me comentan... Parece ser que el señor Borca... Se cree que tiene más rango que algunos... Para decidir ciertas decisiones... Por eso le voy a bajar el... La corona que tiene en la cabeza... Se la voy a destrozar... Si no para... Yo con perdón... Pero va a ver mi parte que no es complaca... Y cuando esté sin placa... Y cuando esté sin placa... Yo... No tengo piedra... Hasta que aprenda... Pero voy a ir por las buenas... Si no que acepta las buenas por las malas... Y ya le hemos avisado a él como a los demás... Como sigan comportándose así... Hueja... Hombre... Yo puedo ir a la cabeza... Hueja de la cabeza... ¡Hueja de la cabeza! ¡Suscríbete!